ok chicos vamos a un sacol para agregar si tenemos de esto este es al primero le vamos a hacer un le cortamos ahí el rato ahora que esta cortando la tita del centro ya se esta bueno le queda despacito esta calientito si se calienta mucho tengan cuidado de no tacharlo y todo es no es fácil por eso se abran cares los plomeros por este calentito es una felicidad que desde que no traemos la temperatura pero esta es hot también hay un caliente es un relato bueno este es un look para los que saben van a empezar a decir cosas vales pues ya vamos si tenemos como 1 inch necesitamos 5 inch la corona a ver que se haga la luz ay como la pongo que se haga la luz que se haga la luz ya se hizo la luz ya no mas como 1 inch un cuartito mas no hay tanto triste que se hizo ni un bebo un bebo ya sigue un poco mas un poquito mas desvales despacito para que no se quebran las coquillas despacito desvales despacito para que no se te abren las coquillas Comentarios de aquí ya saben abajo en la cajita Ahí están los Comments Entra como a su casa Y ahí si le falta un Pero No tiene que Ahí vengo no se vaya, no, aquí estamos Con botones Ahí se va a hacer el El show Y ahí es el patrón Aquí estamos consejando los valles Ahí vengo Esto Para meter en su tapón valera Aquí 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 Chao, chao Chao, chao I stayed it Ok, bye Ahí 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 Ahí